Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Mi tierra Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente, dos brazos abiertos Y hacen sentir a diario La dicha que uno tiene Eso es Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida En su mundo yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Debemos traer un gran cariño Para el extraño y amigo Néstor Benítez Néstor Benítez Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Y por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida Las cosas más hermosas Se sienten en mi tierra Perú Sí señor Sí señor Somos hermanos Eso es Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Debemos traer un gran cariño Para el extraño y el amigo Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de mi país